Hola, en la cocina con Ernesto, delicioso postre de la page, con crema pastelera de vainilla, delicioso para crecer, paso a paso, en la cocina con Ernesto, rico, vamos a hacerlo. Y bienvenido, estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este delicioso postre y son 3 latas de duraznos en almíbar, con tu y jugo, vamos a necesitar todo, aquí tengo lo que viene siendo la crema batida espesa, para batir espesa, con la que vamos a hacer esta deliciosa crema y leche, leche media taza bien fría, tanto la crema para batir como la leche tienen que estar sumamente frías y aquí tengo la cajita de pudín, sabor vainilla con la que haremos este delicioso postre y una taza de azúcar, precisamente para hacer esta deliciosa miel. Aquí tengo la maicena, una cucharada grande y el agua correspondiente para disolverla. Y en el siguiente paso vamos a abrir las latas y vamos a necesitar el jugo donde venían, vamos a necesitar todo, no lo tirres y son 3 latas, puedes necesitar hasta una lata grande en general, ya eso sería tu gusto y tu criterio, que tanto va a tener la copita en donde vas a servir. Comparte el video en tus redes sociales, amigo y la cocina con Ernesto te lo agradece. Y como ves en el mismo sartén donde vamos a trabajar, simplemente escurrimos los duraznos, los piches y los vamos a picar muy bien. Va a ser un tamaño regular, como el tamaño de un centímetro, como los vamos a picar. Y aquí están ya las 3 latas, como te das cuenta, a cálculo el aproximado de como de 1 kilo por todo, de duraznos y vamos a picarlo muy bien. De una rajadita de media luna salieron como 3 para que te des una idea del tamaño. Y en el siguiente paso, ya aquí está caliente el amíbar y ahí vamos a depositar la azúcar y vamos a disolver un poco la azúcar. Está a temperatura media, no muy alta. Y ahí vamos a poner los duraznos que picamos del tamaño como un centímetro cuadrado. ¿Estás en la cocina con Ernesto? Regálame tu like. Por favor, no es mucho pedir, ¿verdad? Y revolvemos y esperaremos el primer hervor, pero antes vamos a depositar la maicena y el agua tiene que estar fría donde estamos disolviendo el cornstarch, la fécula de maíz, la maicena y de ahí la depositaríamos en la mezcla que estamos preparando. Y revolvemos para disolver muy bien y así como ves, la integramos con el resto de los ingredientes y ahí estaríamos esperando el primer hervor un minuto después de eso y ya estaría hirviendo. Y así como ves, suscríbete a mi canal en la cocina con Ernesto para que veas otros más videos cuando yo los suba. Y así esperaríamos que hirviera y una vez que hirvió, lo vamos a llevar a enfriar a temperatura ambiente y posteriormente lo vamos a poner en el refrigerador. Aquí ya descansó la temperatura ambiente y en este contener rojo, en este pichel rojo de plástico flexible, vamos a ponerlo en el refrigerador por una hora o más y la textura va a cambiar a ser algo más espesa. Ahora, en este paso, vamos a hacer la crema pastelera. Sencillo, vamos a poner la crema para batir espesa, toditita toda y la vamos a revolver un poco. Te recuerdo que tiene que estar bastante fría, pero no congelada. Si la haces congelada, no vas a tener el mismo efecto y no vas a tener la misma textura del pudín, ya del betún, de la consistencia de la crema, va a ser distinta. Y estoy utilizando una caja grande de pudín instantáneo, también, ojo, instantáneo, no el que se lleva al fuego, ese no. Es más complicado, pero también es muy rico y no es el proceso porque este es un postre frío y aquí tengo la leche media taza fría y la disolvemos con los demás ingredientes por cinco minutos y aquí va en el minuto dos y ya la textura va cambiando, tú ya puedes ver y en el minuto cinco ya es cuando ya va a estar precisa, que es aquí, como la necesitamos para trabajarla, para ponerla en las copas. Ya la decoración es tu gusto, a quien se las vas a dar, regalar, servir o vender, ya es tu criterio, amigo, amigo y espero que te guste este video aquí en la cocina con Ernesto. Y ahora, suscríbete, regálame ese like y acciona esa campanita en la cocina con Ernesto y en un vaso grande, en este paso, vamos a depositarla en el interior, como lo estás viendo, para no hacer derrames y a la vez también, para que hacerlo más limpio y fácil. En su bolsa, con su respectiva duya, su moldeador, como ves, mira, fácil y sencillo y la textura que uno quiere. Mira, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Y ahora, en el siguiente paso, acá tengo las copas y para esto es la bolsa con la crema adentro, para no ensuciar la parte superior y que se vea la división de la crema con los duraznos en albíbar una vez al momento de montarlo y que se vea limpio todo. Más que nada, es cuestión de estética, para la hora de servir, sea mucho más llamativo. Así como ves, sencillo y fácil. Y también te recuerdo que una vez que los postres estén llenos, rellenos, con su respectivo duraznos encima, tienes que llevarlo al refrigerador. Muy importante. Este es un postre en frío y siempre tiene que estar en un lugar frío. Te puede durar hasta tres días o cuatro días en el refrigerador, así como lo ves y así como está y no le pasa nada, pero por lo regular se acaba casi al siguiente día, inmediatamente, porque es un postre sumamente delicioso. Muy rico, 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 rico. Y que le va a encantar a toda la familia, de seguro. Y eso sí. Y acciona esa campanita para que tengas las notificaciones de los videos que vienen en el futuro. Y aquí en la cocina con Ernesto, te agradece que le des me gusta, como dice en español. Y una vez que están todos llenos así de durazno, pues la decoración. Y finalmente, pues aquí viene el resultado, como quedan estos duraznos en crema. Lo puedes poner arriba, lo puedes poner abajo, viceversa, como tú lo desees. Ya es creatividad tuya, te dejo la receta aquí en la foto montada y también en la descripción de el video, en la cajita de información, ahí puedes encontrarla. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores y también a los que ya están. Un abrazo y un saludo muy grande de aquí, de Houston, Texas, para el mundo en la cocina. Con Ernesto, te da las gracias y nos vemos en la siguiente. Y este soy yo. Adiós. 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 Adiós.